¡Gran fiesta de Santiago! ¡Con la familia Barmolejo-Herquínio! ¡Y feliz sonomástico José y Julio Barmolejo! ¡Los días lunes 29 y martes 30 de julio! ¡En el local Girón en Lima, 14.30! ¡En Encena, las más santiagueras y taquilleras! ¡Cervecita, cervecita quiero tomar! ¡Angélica Gómez! ¡Saliré de mi casa con la promesa! ¡Mariflurri Gómez! ¡Gina Benito! ¡Nataly Salazar! ¡Chicas indomables! ¡Carmencita del Centro! ¡Pamelita Tejeda! ¡Romín Escobar! ¡El Choque de las Mejores Orquestas! ¡Barrandera Perú! ¡Embajadores! ¡Líderes del Perú! ¡En la animación! ¡Yampier Romero! ¡Y fabuloso récord! ¡Vamos todos a disfrutar con Cañita Pura, la rica Chichita y su cervecita! ¡En el Santiago de la Familia, Marmolejo Arquinio! ¡Habrá regalos de justanes y muchos más! ¡Los días! ¡Lunes 29 y martes 30 de julio! ¡En el local! ¡Girón en Lima! ¡14 y 30! ¡Los despejamos!